Mi último llamamiento sería para toda esa población de rezagados, indecisos, dudosos y que tienen miedo. Decirles que no tengan miedo. Estamos vacunados ya millones y millones a nivel mundial. En España estamos el 70%. Los efectos son mínimos, mínimos ante los beneficios que aporta la vacuna. Yo invito a que todo el personal que ha dejado un poco de lado la vacuna por las vacaciones o anda despistado o ha tenido miedo, acuda a su centro de salud o que acude al centro de vacunación porque estamos a su disposición. Seguimos en ello.